El cabello suelto Desenvuelto en un torbellino de oro La abeja estival que zumba Más ágil por la flor nueva No dice como antes tumba Eva dice todo es Eva Voy por el bosque a paseo A la laguna vecina Y entre las ramas la veo Y por el agua camina Arpa soy, salterio soy Donde vibra el universo Vengo del sol y al sol voy Soy el amor, soy el verso Donde vibra el sol Y Y